¿Qué es la terapia intensiva? El protocolo de tratamiento de los pacientes que han sufrido una mordedura o una presunta mordedura por yararay o coral o otras especies que son endémicas de esta zona. Hay que tener en cuenta que siempre han existido estos animales acá y es el hábitat natural que tienen y hay por diferentes razones climáticas o no, a veces porque hay inundación, a veces por seca, pero siempre la estamos viendo. O mejor dicho, la gente que trabaja en el campo tiene más posibilidad de verla. Así que siempre tenemos la consulta y durante varios años hemos hecho diferentes capacitaciones, fundamentalmente a la gente que trabaja en el campo, por lo menos para que identifique cuál es el especimen de riesgo y cuáles son las famosas falsas yargaras. Eso siempre volvemos a recordarlo. Y bueno, en esta época cuando pasa, como pasa ahora, que se hacen virales un video, lo mismo pasó hace unos años cuando aparecían los alacranes con el calor, que también son comunes de ver. Nosotros estamos preparados para todo ese tipo de contingencia y, como te decía, con un protocolo organizado, muy detallado y claro, para que cualquier médico, que hoy en este momento, todos los médicos que trabajan en el sistema de salud de General Pinto lo tienen y lo saben aplicar. Hay dos pasos grandes. Primero, identificar el paciente, que es el que viene a la consulta con una supuesta mordedura de víbora, se lo identifica y se deriva inmediatamente para el hospital. Primero se toman unas medidas básicas que se hacen en cada uno de los CAPS. Supongamos que sea en el CAPS más alejado, ya sea en Niriarte o en Germania o en Granada. Los médicos, el primer paso que dan es poner una vía al paciente, controlar signos vitales, ver la zona de mordedura, hacer una limpieza para que además no se infecte, porque es una de las posibilidades, e inmediatamente se deriva al hospital. El segundo paso es ingreso al servicio de terapia intensiva, donde se inician un montón de protocolos. Así el paciente esté bien, el protocolo indica que se tiene que ingresar a terapia intensiva. Hay una mística con todo este tipo de cosas, por gente que ve películas o cosas así, que piensa que donde esté le tienen que poner una inyección y el paciente sale caminando y no es así. Es todo un proceso de estudios y tratamientos que se hacen para llevar adelante primero el diagnóstico correcto y después la aplicación del antídoto correcto también. Nosotros tenemos disponibles los antídotos que son producidos en laboratorios de la provincia de Buenos Aires, donde la base de distribución está en Junín y también a medida que vamos avanzando en el protocolo nuestro, se da aviso a los diferentes centros. Primero al de toxicología de La Plata, a su vez el de toxicología tiene un protocolo que seguir de avisar a otros entes gubernamentales y paralelamente se avisa al hospital regional de Junín, donde está la central nuestra, de esta región sanitaria, donde se le da aviso para comentarle que vamos a iniciar un tratamiento con suero antiofídico. Todo esto está, como te decía, está protocolizado, todos los médicos lo conocen y nosotros no solo lo difundimos en nuestros médicos, digamos, a cada uno de los casos y los médicos del hospital, como te decía también, sino que también lo compartimos en la publicación a todos los demás distritos a través de Región Sanitaria Tercera, que yo personalmente fui quien compartió toda esta información y este resumen, que el protocolo en realidad es un resumen de toda la bibliografía y de todos los pasos que hay que tomar ante una contingencia. De hecho, ha habido en alguna oportunidad debiendo asistir a una mujer que había sido atacada, pero no en nuestro distrito, por una serpiente. Exactamente, sí. Nosotros hace unos años atrás, primero y principal comentarte a vos y a todo el público que te sigue, es que no son casos comunes, no es que todos los días estamos recibiendo un paciente o una paciente que fue mordida por una víbora, son casos fortuitos y se dan, por suerte, muy alejados, muy poco frecuentes. Sí tuvimos el caso de una paciente que fue mordida en otra provincia, que se trasladó en colectivo hacia acá y como tres o cuatro días después de la mordida vino a la consulta a nuestro hospital. Y obviamente se manejó, como te estaba diciendo ahora, con este protocolo que va paso por paso, claramente estadificando al paciente y tomando medidas de acuerdo a la gravedad del cuadro. Así que, bueno, por suerte hemos tenido muy buenos resultados y por eso al tener buenos resultados también nos animamos y lo publicamos y lo compartimos con nuestros colegas que en toda la región, desde Junín hasta Villegas, digamos, tenemos todos más o menos el mismo hábitat, así que nos parece correcto cuando hacemos las cosas que creemos de la mejor manera, compartirlas con todos para que puedan tener la posibilidad de realizar un trabajo en conjunto mejor. ¡Gracias!